Amigos de Refere, un abrazo. Es cierto, es un fracaso lo de la América, pero también me parece que es importante que analicemos a fondo lo que sucedió en ambos partidos de la Conca Champions. Yo al menos vi a una América entregado, una América con propuesta, una América con llegada, una América que se acercó, una América que buscó el resultado de principio a fin, una América que generó opciones. Aún así, no le alcanzó para poder avanzar a la gran final. ¿Qué vi de Chivas? Un equipo sin idea, desorientado, descafeinado, desorbitado, con muy pocas opciones, que se dedicó solamente a defender y que en el primer tiempo sufrió demasiado. Después fue pasando el nervio y logró más o menos emparejar un poco las condiciones. No se vio para nada bien Guadalajara, pero le alcanza para avanzar a la gran final. Así es el fútbol. Así a veces es el fútbol. Injusto o como quieran llamarle. América fracasa, sí, pero se murió en la cancha. Chivas avanza, pero créanme que en el juego murió de nada frente al New York Red Bulls. Mucho cuidado, Chivas, porque si juega frente a Toronto la final como jugó ante los neoyorquinos, no tendrán nada que hacer. Abrazo.